Hoy es un día muy importante. Hoy todos tenemos que estar concentrados. Si le mandamos a una roja, que en ese caso sería araña, nosotros estamos muy confiados de que Virna la puede sacar. Me gustaría quedarme aquí y el día de hoy se define todo básicamente. Hoy es domingo de eliminación. Comienza el juego por la permanencia. Hoy es un día crucial. Hoy es cosa seria. Esto es Exatron Estados Unidos. Luchando por su futuro. Luchando por su destino. Estamos cerrando la semana número 22. Velocidad y potencia, pura concentración. ¡Qué final hemos tenido!